Durante la tarde del martes y madrugada de este miércoles se registraron intensas lluvias en el municipio de Tlapa en la región de la montaña que causaron estragos después de dos horas continuas de lluvias, desbordamientos de ríos, inundaciones y viviendas de eslaves, carreteros son algunas de las afectaciones. La colonia San Francisco de Tlapa, siete viviendas resultaron inundadas por lo que elementos de protección civil, estatal y municipal acudieron a realizar el desasolve. También se generó un incremento de niveles de agua en la barranca de los Chivos, Atlamajac, Los Arcos, Zapata y Elvado, llegando a un nivel de dos metros de altura en algunas de estas zonas. El río Jale también es un riesgo. Incrementó el nivel del agua, donde comerciantes y transportistas lograron salir de las inmediaciones, lo que no causó ningún accidente. También se desbordaron los ríos de la Comunidad de la Providencia y La Soledad. Esto causó un colapso de varios postes de teléfono. En el municipio de Alpoyeca, la barranca de Atzompa también presentó un incremento del nivel del agua, lo que causó un desbordamiento de afectando una cancha municipal de fútbol y algunas calles cercanas a las barrancas. En el municipio de Huamustitlán se registró el desbordamiento de ríos, donde el agua llegó hasta la carretera federal, lo que causó que en diversos puntos de la vialidad se interrumpiera el tránsito vehicular. Además, sobre la carretera Huamustitlán-Cualac se presentaron derrumbes, lo que cerró la circulación por la gran cantidad de tierra y piedras, impidiendo el paso de vehículos. Personal del operativo de la Secretaría de Gestión Integral y de Riesgos y Protección Civil Estatal, en coordinación con autoridades del Gobierno Municipal de Tlapa de Comunfort, realizaron recorridos preventivos, atendiendo las afectaciones registradas de los derivados de las lluvias, manteniendo la vigilancia de los niveles de los principales ríos de la región de la montaña. Virgilio Gil, RTG Noticias.